No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. Si me quedo, solo lo haré por ti. Tú eres la única razón. Nunca saldrás de mi vista. Siempre estás en mi mente. Kadir no vino a casa anoche. El chico es un fugitivo, Seher. No puedes estar con él. Seher, ambos se arrepentirán. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Oh, solo por Canal de Drama.